Un saludo a todos los televidentes y los saludos desde el centro comercial La Sabana, la localidad de Los Mártires. Desde las 3 de la mañana el CTI de la Fiscalía viene adelantando un operativo dando un duro golpe a las mafias de licor adulterado y de contrabando. Simultáneamente estos operativos se están llevando a cabo en Santa Marta y en Santander. Veamos el siguiente informe. En la madrugada agentes del CTI junto con la presencia de un procurador, Dian y La Polfa, ingresaron a una de las grandes bodegas de licor en San Andresito. Allí allanaron 57 de estas. Tenemos 750 unidades en este momento desarrollando diferentes operativos en Bogotá y fuera de Bogotá. Tenemos haciendo y desarrollando allanamientos, registros y capturas. Los sitios donde en este momento estamos haciendo esos operativos son Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Tuncuelito, Los Mártires, Teusaquillo, Suba. Y también fuera de la ciudad, en Santa Marta y en Socorro. En el lugar las autoridades encontraron estampillas, alambiques, tapas y botellas vacías con las que realizaban el licor adulterado. Hemos desarrollado 50 allanamientos y registros. En este momento estamos incautando licor adulterado, licor de contrabando, estamos haciendo el inventario. Pero hay un dato muy importante desde este momento, que llevamos 7 capturas, de las cuales 2 son los grandes cabecillas de esta organización. El CTI continuará en el transcurso del día con más allanamientos e inventarios en los operativos que se están llevando a cabo simultáneamente. También se espera en las próximas horas más capturas. Esta es toda la información desde Bogotá, María Alejandra Manrique.